Máximo Squad, bienvenidos al que quizás sea el vídeo más complicado del canal. Como ya sabéis, la situación está muy, pero que muy, muy, muy complicada. El calvo secuestró absolutamente a todos los niños de la Máximo y a Natalia. Fuimos a por él al bosque, le seguimos el rastro hasta debajo de un puente y acabamos un túnel de alcantarillado donde pensamos que él tiene a los niños. La verdad es que íbamos a entrar ayer, pero esto fue lo que pasó. ¡Ay, Dios mío! ¡Este es un laboratorio! ¡Qué p***o cabe, bro! ¡Qué p***o cabe, bro! ¡Qué p***o c***o 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 c*** corre , corre , corre, corre la bola tiene usted en la tela corre, corre. ¿BRO AMIS VISITO ESO?! ESO EL CALVO ¿ERA EL CALVO ESE NO? no se si era el calvo Que **** era eso bro Te lo se que era un monstruo De verdad, de verdad que de verdad de corazón Que es que entrar ahí era una locura O sea, es súper mega peligroso Pero eso no es lo peor de todo Chicos, veníos porque directamente vais a flipar Con lo que he descubierto, o sea, locura máxima Aquí estamos en el Google Maps, ¿vale? Esta teoría quiere decir que no la he inventado yo Sino que la he inventado mi padre ¿Tu padre ha inventado esto? Sí, mi padre se ha metido aquí Y lo ha averiguado todo Es que vais a flipar ¿Os acordáis de esto? Sí, vale, sí, me suena así Esto es por donde básicamente nosotros entramos justamente ayer, ¿vale? Esto es el túnel ¿Qué es lo que pasa si nos vamos ahora mismo a justamente aquí? Predeterminado Fijaros que ahora mismo el mapa se ha convertido así, ¿vale? Si alejamos un poquito el mapa, fijaros que la única entrada aparecida en el pueblo justamente está aquí, ¿cierto? Sí Y pasa por debajo de una autopista Bueno, no estoy entendiendo nada Pues no estoy entendiendo nada Sabéis que las alcantarillas no pueden dar vueltas, ¿no? Porque al final son túneles y tienen que dar recto Y cuando tienen que girar tienen que hacer así, ¿cierto? Sí, hasta ahí llego Hagamos lo siguiente Tracemos una línea recta justamente desde este túnel Que es la alcantarilla donde entramos Recto, ¿vale? Justamente, ¿veis? Esto es algo recto, ¿no? Que pasaría justamente por debajo de la autopista como la otra, ¿cierto? Sí Y fijaros en esta Que si trazamos una línea recta Acabaría justamente aquí, ¿cierto? Vale, cierto, sí La pregunta es Si tenemos esto ahora mismo en la pantalla ¿Qué hay justamente en este punto? ¿Con una guarida del calvo? Exactamente Es una guarida del calvo Pero es una guarida del calvo muchísimo peor ¿Qué es lo peor? Porque si vamos justamente al punto, fijaros lo que hay ¡No! ¡No! ¡La máximo house original! ¡La primera máximo! ¡No! La máximo house de verdad Ahí vive aquí Y a lo mejor el punto central es la caseta ¡Es la maldita caseta, sí! Ahí ya os lo he dicho, chavales ¡Qué locura! ¡Qué locura, bro! Tenía los malditos túneles conectados Con la playa, bro ¿Cómo un maldito ser humano puede hacer eso, bro? Pues muy buena pregunta Pero tenía todo conectado desde el primer día Tío, este tío está zumbado de la cabeza, tío Es verdad, es verdad Porque siempre se iba para abajo Escuchaba que subía y bajaba escaleras Sí Pero eso no es lo peor Porque vais a flipar Porque esto no es solamente una coincidencia Fijaros, esto es el antiguo pueblo, ¿vale? Donde nosotros vivimos en la máximo 2 ¿Vale? Que se llamaba Calilla ¿Vale? Entonces hagamos un poquito el mismo recorrido Fijaros, hay justamente un túnel por aquí De agua Que desemboca otra vez en la playa Después tenemos otra vez el mismo sistema De justamente túneles que van por detrás con agua De la autopista, ¿cierto? Hay un montón, ¿eh? Hay un montonazo ahí Entonces hagamos lo siguiente Pero hacemos un túnel de aquí a aquí ¿Cierto? O sea, los túneles tienen que estar conectados 100% Con este hagamos lo mismo Tiramos la línea para abajo ¿Vale? Estoy empezando a royer ya, ¿eh? Y va a la otra carretera y al parque Dalmau Después de esta intersección tiramos la línea ¿What? ¿Una estrella o qué? Hasta aquí ¿Vale? Y incluso podríamos tirar algo desde aquí Hasta justamente Aquí Que esto es la central de agua de nuestro pueblo ¿Vale? De nuestro antiguo pueblo Queda una estrella ¿Vale? Vosotros diréis Ah, es una estrella inocente ¿Sabéis lo que hay justamente aquí? En este centro ¿Qué? No, no, no No sé a lo que yo estoy pensando ¿No? No, no Cogemos el personajito Tanta casualidad No, no, no ¡Es imposible, tío! ¡Pum! Máximo dos ¡Me cago en la leche! ¿Pero este tío qué está haciendo? ¡Ah, vale! ¡No! Te sigue vacilando Y mira donde cuadra perfectamente con La salida de tu red Me cago en la leche Vale, ya está O sea, me río por no llorar Real Este es 100% real, bro Que locura lo tocho que es esto Y lo que nos está ocultando el caldo durante tanto tiempo Y ahora la pregunta del millón ¿Qué hacemos? Chicos, ayer fuimos yo, Franera y Guille Al túnel Sin armas Sin preparación Mácar Tengo que venir con nosotros Cada uno va a coger un arma Y vamos a por ese maldito cerdo ¡Vamos! ¡Me cago en la leche! ¿Qué me puedo llevar yo? Algo para pegarme Eso no me sirve Una lavadora tampoco Escoba La escoba se va a romper Si pego Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Un taladro Porque si venga Le taladro la cabeza Aunque creo que no funciona Claro Si no No está conectado No me sirve Me cago en la leche, tío Bueno, da igual Yo estoy fuerte Me puedo defender con mis puños Así que voy a ir con mis malditos puños Vale, yo creo que por aquí En este cajón de la cocina Hay unas tijeras Y creo que son una buena arma Para defenderme Sí, efectivamente están aquí Creo que esto puede servir Vale, no me preguntéis ¿Por qué? Pero en esta casa Hay cosas muy raras Sí Hay unos malditos petalos Al lado de un maldito cepillo de dientes Y me estoy riendo Porque no me quiero poner nervioso Yo me voy a llevar unos petalos O sea, esto En cualquier segundo Nos puede servir perfectamente Para espantar a alguien Para tirarlo Y hacer creer que estamos en otro lado Y nosotros tomar una ventaja estratégica Por lo cual Mi elección Va a ser Estos petalos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vale, vale, vale Vale, vale Vale Ah, no sé si está aquí Vale Me voy a llevar esto Que bueno Que tiene un poco de gracia Que sea de un limpio Que sea de aquí Pero esto si me viene a atacar Y ya Bueno, esto Lo puedo debilitar bastante Así que Me llevo esto Vamos a partir Calvo Con todos los chicos Cogimos el coche Y nos dirigimos directamente A la base central del calvo Al túnel misterioso Otra vez Estamos en el dichoso túnel Es la primera vez que vengo Y tengo mucho miedo Sí, pues ten miedo Porque está lleno de ratas Como yo veo al calvo Yo voy a reventar una ratas Y la voy a clavar luego Al calvo Chavales El otro día No pudimos entrar Pero ahora mismo Estamos más confiados Que nunca Tenemos el equipo suficiente Tenemos todo Para entrar Batir al calvo Salvar a los niños Salvar a Natalia E irnos felices Y contentos a casa ¿Estamos todos? Confiar en nosotros Suscribiros al canal Denle V a hacer like Y comentar que somos Los más valientes Pero sí que es verdad Que da bastante miedo Yo no sabía que era así Sigo oliendo Igual o peor Tío Y a rata muerta Chavales ¿Estáis preparados? Calvo Hemos venido a por ti Que lo sepas Pero venimos todos Y venimos con armas Niños No os preocupéis Estamos aquí Vale calvo Yo vengo en son de paz Yo vengo en son de paz No, no venimos nadie Yo no vengo en son de paz Que venga por mí Dale que lleve Vamos ¿Dónde estás? Calvo Calvo ¿Qué pasa aquí? Eh, ¿qué pasa? No, hay un montón de telarañas Vale chavales Literal Ayer entramos justo Cuando de repente Creemos que es el calvo Alguno de sus amigos Que salió a por nosotros Y tuvimos que salir corriendo Pero se escucha como una tuneladora ¿No? Sí ¿Y sabes? Sí, sí, sí Creo que se escucha desde ahí ¿Y sabes lo que pasa? Que sigue estando Una maldita rata muerta Tío Buah Chavales Quis mirarla Tío Vale, pero yo tengo una punta ¿Qué es esto blanco del suelo? Bueno, no tengo ni idea ¿Y qué es esto? Sandra No sé qué No sé cuánto Un montón de coramores ¿Sandra no se llamaba Una chica que le gustaba el calvo? A lo mejor sí A lo mejor son las novias del calvo Hostia Los hay tantos corazones y todo Qué turbio está haciendo esto Hola, chicos Voila Voila, voila, voila Sí, sí, sí Mira, mira, mira Mira, mira, mira Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Pero que esto Acaba ahí O creéis que hay más cosas? No tengo ni idea, bro Pero hay una tubería Que está partida, bro Por la mitad Bueno, a lo mejor ahí Se mete el calvo o las ratas, bro Sí, no Rata es seguro Bueno, el calvo sí porque estaba ayer ahí Sabéis que tenemos que ir dentro, ¿no? Vamos Vale, ¿estás preparado, Nacar, para defender? ¿Sí? ¿Tú sabes que no pueden morder las ratas y acabaremos el hospital, no? Ay, no te lleven porque si uno a la rata la hago Yo le tengo Vale, vale Vale, vale Vale, chicos, va No penséis cosas malas y ya está Vamos para adentro Mira, ven, ven, ven Pasa, 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 pasa Hostias, chavales Hostias, chavales Vale, no me lo creo No me lo creo mirar Vale, estos son las reales catacumbas del calvo Que estamos descubriendo casi tres años después Esto es una locura Me recuerda un poco a una pirámide ¿Cómo a una pirámide? Los faraones tenían la pirámide Y esto es como a lo mejor ahí dentro Hay algo del calvo súper importante Y esto es como una trampa ¿Cómo el calvo va a hacer un maldito faraón? A lo mejor en la secta de los calvos El calvo es el calvo jefe Y esto es como una pirámide de túneles ¿Tú crees que un calvo jefe, bro, iría por unos niños? Pues sí, porque está muy enfadado con nosotros Tío, creo que se te está yendo la cabeza ya, eh Vale, la cosa, chicos, es Hay dos caminos Y está este Pero también, bro, está este, tío O sea, que es derecha o izquierda, ¿qué hacemos? Yo te iría para la izquierda Yo iría por la izquierda No me gusta la derecha, es muy estrecha No llego a ver lo que hay ahí 50.000 likes En este vídeo investigamos lo que hay justamente Por esa vertiente Que seguro que nos lleva a otro lado De momento vamos a pasar por aquí Hola, chicos Mira esto, está lleno de tiel arañas, tío Hola 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 Pero que alguien pase, por favor Que alguien pase por delante mía Sí, que ya vamos, Leo Hola 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 Salvo Niños, Salvo, niños Bro, ¿qué es eso? Hay una casa, es como una caseta, ¿no? Mire, está tapado Está tapado esto Pero esto puede ser una trampa real, eh Pero ya no voy Tranquilos, tranquilos Bro, tranquilos Chilos, tranquilos Bro, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, bro? Es algo rosa, tío Hay alguien ahí, creo Y está durmiendo ¿Hola? Pues, ¿veis? Vamos Vamos Sí, ahora sí Dame esto No te vas a defender tú con esto Vale, chicos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Vale, venimos en son de paz, ¿vale? No vamos a hacer absolutamente nada de daño Es que me parece muy raro, tío Que las tuberías estén rotas, macho ¿Qué es esto, bro? Bro, que tiene maderas Bro, que hay maderas aquí, bro Bro, son maderas, bro De las casetas ¿Qué? Es verdad Son maderas, bro Hay un montón de maderas de las casetas, bro ¿Me puedes decir lo que es eso, rosa, tío? Bro, no, es que no llego a verlo, bro Pero yo tampoco veo nada, bro ¿Y si es algún niño, tío? ¿Alguien está viendo algo, tío? ¡No! No, yo veo algo rosa, tío Pero no sé lo que es ¿Qué hago yo? Que alguien entre, por favor, tío Yo no voy a ir, bro Yo no voy a ir Por favor Sí, eso ¿Qué tiene franera, tío? No, no, no Yo no voy a ir Yo no voy a ir Yo no voy a ir Yo me voy ¿Y por qué no vas tú? ¿Por qué no vas tú? Pues escúchame, yo estoy con la cámara ¿Qué voy a hacer yo, bro? Entra a grabar lo que haya ¿Qué dices, bro? ¿Qué dices, tío? Estoy aquí detrás de una pared Yo soy el más vulnerable ahora mismo Sí, sí, pues bueno Yo me voy No, nacar, nacar, ¿no? ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿Y si entra aquí y no vuelve, qué? Bro, vamos a tranquilizarnos, por favor Bro, yo no quiero entrar Y yo diría que si entra alguien Creo que tienes que ser tú ¿Pero por qué, bro? ¿Por qué yo siempre? Bro, porque ahí están, pues, los niños y todo Bro, entra ya, real, bro ¿En serio se acaba de pirar, bro? ¿En serio, tío? Pero alumbra ahí, alumbra ahí Alumbra para adelante Bro, que no veo nada, que no puedo más Es que, tío, estoy viendo algo Pero es que es súper raro, tío Es que es literal como una persona tumbada, tío Yo, no, yo mejor me voy ¿En serio, bro? ¿En serio, Fran? ¿En serio, Fran? ¿En serio, tío? ¿De verdad, tío? ¿En serio? ¿En serio? Me han tenido tus armas, tío Bro, en serio, que es una rata Nos han abandonado, bro Que sepas que yo no me voy a ir Tú no te vas a ir tampoco, eh No, Guille, vamos a meternos ya Hay una agujera aquí, bro Vale, bro, hay arañas Es como un pozo Sí, es un pozo, bro Me da miedo a ser arañas Es un pozo, bro ¿Cómo es, bro? Bro, bro ¿Qué, qué, qué, qué ves? No te lo vas a creer Una persona, una persona No te lo vas a creer, Máximo Squad Suscribiros ahora mismo al putísimo canal Suscribiros, por favor Y darle un pedazo de like Hermano, 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 hermano Hermano, 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 hermano Hay una sudadera, bro Es una sudadera, Guille Es una sudadera ¿Qué hay aquí, tío? Es una sudadera, bro Es una sudadera ¿Qué hay aquí? Bro, es una sudadera, bro Es una sudadera ¿Pues esto qué es? Es una sudadera No, no, no Escúchame Es la sudadera de un like Me cago en eso Y lo puedo usar ahora mismo Vale, vale, bro ¿Hola? Hola, chicos, por favor Chicos No, bro Hay otro camino Hay otro camino, bro Hay otro camino ahí al fondo, bro Hay otro camino ahí al fondo, bro ¿Y si el calvo se ha ido con los chicos Porque ayer nos vio aquí, qué? A ver, no tiene sentido que el calvo Este aquí, ¿no? Si está la sudadera de un like Pues no lo sé, tío Pero me está empezando a picar todo ya De tanta telaraña Vale, no sé lo que está pasando aquí Pero hay otro maldito camino Si dejáis 50.000 likes En este pedazo de vídeo Lo compartís absolutamente a todo el mundo Os suscribís como lo que os da la cabeza Entramos a ese camino Os lo prometemos Vale, me parece bien Yo entro contigo Estos dos cagados seguro que se cagan Enfuga, 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 enfuga al final en todo Chicos, no hay Valeria, Ari Ya no son niños ya, Natalia no po- ¿Quién te está llamando, bro? ¿Sanela? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Ahora? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Se habíamos corrido? ¿Pero no va a hacer algo, no? ¿Qué pasa? Vale, vale Se lo digo harta, vale, vale Vale, quedaos ahí, vale No nos dejes solos ¿Pero qué está pasando? Vale, quedaos ahí ¿Qué está pasando? 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 Vamos a ver a la policía ¿Qué? 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 Escúcheme, que nos pueden inculpar como criminales Nadie creerá que hay un calvo loco psicópata Ponen lo que te estoy diciendo Vamos, vamos, guille, ve Vamos, guille, ve Vamos, guille, ve Rápido, por favor Vámonos rápido, por favor Vámonos, vamos Ya estoy yendo rápido Espabila, tío Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Que como nos pilla la policía Mátala, guille Corre, 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 guille Corre, guille, corre, guille ¡Harta! Si 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 Hostia Corre 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 Están ahí están ahí están Chicos 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 Está viniendo la poli bro Vale viene la poli Viene la poli, escúchame rápido ¿Qué está pasando? ¿Cómo que no va a estar ahí dentro? Os lo aseguro que no está ¿Y cómo sabéis eso? Porque esto conecta con la máxima uno bro Ya sé que conecta con la Máximo 1 ¿Qué tiene que ver? Porque es el último sitio que nos queda por visitar, bro Sí, 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 exactamente eso Y no está ahí dentro, nos ha tenido una trampa A lo mejor se habrá metido en los túneles No, 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 creo Se habrá conectado con la Máximo 1 y ya estará allí ¿Vosotros creéis que está en la Máximo 1 con todos los niños? Sí, bro, sí Puede ser, puede ser ¿Y qué hacemos? Ir Yo no voy a ir, tú estás loco No A ver, realmente nos pilla a dos minutos Y no tenemos nada que perder Y como no nos demos piso, nos va a pillar la policía Pues vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Corre, chavales, corre, corre, corre! ¡Quién tiene la policía! ¡Wow! Recuerdos Yo quiero mirar una cosa Los chicos siempre que venían aquí a pedirnos fotos o lo que fuera Siempre apuntaban sus números o sus Instagrams y de todo en las vallas Vamos a ver si queda algo Vamos a verlo ¡Wow, tío, qué recuerdos, eh! Vale, o sea, que vosotros pensáis que realmente Calvo se ha metido por el túnel Y se ha ido justamente a la máximo número uno, ¿no? Yo creo que sí, tío Es que yo creo que está metido ahí en la caseta Mira, aquí están todos los ronos Sí, las vallas están total, pero que totalmente pintadas No hay ningún nombre ya Qué locura, tío, ya no queda nada nuestro aquí Vale, chicos, como no podemos entrar a esta casa Lo que vamos a hacer es volar el dron ¡Me encanta! Vale, vale, vale Vale, mientras vosotros voláis el dron, yo voy a dar una vuelta a todo y ya Chicos, despegamos Vamos a ir directamente hacia la caseta Me voy a acercar lo máximo Y voy a intentar meter el dron por el agujero de la caseta O por alguna ventana Vale, Maximum Squad, vamos a hacerlo lo máximo rápido posible A ver si el dron está ahora mismo sin ningún tipo de luces, pues Si le doy al botón, se enciende la luz Y esto es perfecto porque cuando me puedo acercar ahí abajo a esta Pues vamos a poder ver las cosas porque sin luz no vemos O sea que es una gran ventaja Qué recuerdos me trae esta casa, tío Vale, las vamos a acercar y voy a bajar un poco Vale, la cosa es que tampoco me quiero estampar contra ningún árbol Y tenemos que ir con cuidado porque hace mucho, mucho ruido y no puedo escuchar el calvo si está por ahí Vale, actualmente ahora mismo estoy en el tejado, chicos Vamos a darle un poco la vuelta Y justamente aquí está la caseta del calvo, ¿vale? Es esta sombra Vale, pero es que un cuidado porque ahí sí que habían árboles Vale, bajamos, chicos, bajamos Bajamos, 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 vale Aquí lo tengo bien, aquí lo tengo bien Vale, fijaros que justamente aquí Vale, aquí yo lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Ya está, ya está, ya está Hay un nuevo árbol donde la caseta del calvo Fíjate que esto no estaba, ¿eh? Eso no estaba Esto no estaba, vale Esto no estaba Vale, vale Esto es la maldita caseta Pero ¿estará aquí el tío o no? No sé, está muy destrozada, ¿no? Sí, es verdad que está bastante, pero que bastante, bastante rara Fijaros, este nuevo pico antes no estaba, ¿eh? Es verdad ¿Por qué la está arrepiando? Mira, mira, mira Está la puerta abierta ahora Mira Hay una, hay una Hay como una pequeña rendija, bro Hay como una pequeña rendija Pero es que ¿qué hacemos? O sea, es que no podemos hacer absolutamente nada más No, no, tampoco vamos a entrar ahí Imagínate, nos pilla por detrás o algo y estamos los destrozados No, 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 broma Yo no entro ahí Vale, 100% la puerta está abierta Porque fijaros, ese es el peldaño Mirad, está abierta la maldita puerta ¿Eso qué quiere decir? Pues que se ha ido A lo mejor que ves que ya no está ahí y se ha ido Pero ¿cómo se va a ir? Se acaba de venir, ¿no? Se supone Ya, pero si estuviera ahí dentro, cerraría la puerta Es que no podemos hacer absolutamente nada más Es que como baja el dron ahora mismo más Es que no, no puedo bajar el dron ahora mismo más Claro, mejor te lo pones esta, Diego Pues no sé, chicos Abortamos misión con el dron No sé Me cago en Dios, me cago en Dios y me cago en Dios No hemos descubierto nada, Diego Vale, cálmate, tío, no pasa nada No, no pasa nada, bro Es que creo que nos están vacilando o algo, tío Es todo un rato ir detrás del calvo y no hay nada Es ir detrás, ir detrás, ¿verdad o no? Pues que ¿qué hacemos ahora, Diego? ¿Qué hacemos, Diego? Pues es que no sé, la verdad es que estoy muy, muy perdido Es que el único pensamiento real es irnos a la máxima dos Es que al final no sirve nada que volvemos el dron de noche Porque no sé ¡Chavales! Cuidado, creo que con la clave ¿Cómo que con la clave de quebra? Vais a flipar con lo que tengo Si os fijáis por aquí, nosotros estamos aquí Justamente por aquí, en la máxima uno Esto está alineado con esta entrada Entonces he estado mirando que aquí hay otra conexión de túnel ¿Y esto qué tiene que ver? Pues que si ves aquí abajo hay un punto naranja Vale, que es como un reloj Y si te fijas en este punto de naranja Hay una entrada a las alcantarillas ¡Lole, ole, ole! Entonces, vemos aquí una captura Nos vamos hacia cualquier aplicación que nos deje pintar Bueno, ¿os acordáis de la naranja, no? Está por aquí en medio exactamente Entonces he llegado a la hipótesis de que si unimos justamente el punto naranja con el punto rojo Vale, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí Vale, y ya lo tenemos unido Vale, ¿qué tiene que ver que hayamos unido un punto naranja con un no sé qué rojo? Pues aquí justamente da una ubicación en medio Que cruza con una línea, ¿vale? ¿Y qué hay en esta ubicación? ¿Qué 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 hay en esta ubicación? ¿Vale? ¿Es esto, no? Es esto, ¿no? Es esto Sí, es justamente ahí ¿Qué es esto, bro? La entrada al maldito túnel ¡Hostias, bro! ¡Hala! No, no, 100%, mira Por aquí abajo hay otro túnel que son las alcantarillas Incluso aquí hay dos entradas Y aquí no sabemos lo que hay Pero algo tiene que haber Por lo cual, la siguiente pista nos lleva hacia el camino de las cañas Acabamos de llegar justamente al camino de las cañas ¿Esto era el Google Maps? Sí, era esto Aquí están justamente las alcantarillas Ahí, ahí, pero esto es muy, pero que muy, muy poco profundo, ¿eh? Sí, pero no sé Por aquí caben los niños ¿Por aquí creéis que se ha metido el cabo? Es que yo lo veo mucho, ¿eh? Yo creo que sí, tío Ese tío está súper loco Por ahí está el cabo Sí, 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 sí Entiendo que está el camino de las cañas Pero antes de entrar al camino de las cañas Porque la verdad es que da mucho, pero que mucho, mucho Pero mucho miedo, bro Pero mucho A mí me suena de algo este camino Sí, aquí hemos estado, bro Aquí hemos estado, bro Hemos estado alguna que otra vez Porque 100% todo esto conecta con absolutamente todas las cosas que nos han estado sucediendo Y pasando durante estos malditos 3 años que llevamos viviendo Y formando la Máximo Squad Es que nos ha pasado de todo en todos lados Entonces, claro, todo tiene que tener conexión y sentido, tío Escucha una cosa ¿Aquí dónde vas a parar por aquí, tío? No sé, hermano, pero hay un camino, bro Esto tiene un camino, bro Esto tiene un camino Se me ha acabado de parar el foco, bro Pues vamos a ir sin luz ahora No, no, es que no tiene batería el foco Ya, ya ¿Y si el calvo no está teniendo una trampa? Escúchame, una trampa la hubiera tendido justamente en el túnel Que éramos muchísimo más vulnerables, tío Y nos podría haber metido algo ahí, ¿sabes? No, no, porque mira, por las cañas se pueden esconder todos los calvos ¿Pero qué todos los calvos? Va, tío, no te inventes películas, tío Sí, no me hagáis caso Seguid con que son tonterías, no sé qué Pero cuando veáis que eso es verdad, ya veis Vale, escuchadme El caso es que aquí clarísimamente hay un camino Y debajo de este puente no tenemos ni idea de lo que hay ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres bajar e investigar? Pues no lo sé Pero esto tiene que dar a algún lado, tío O sea, 100%, tío Todo esto está conectado No, no, 100%, bro 100%, mírate Miradlo, bro Sí, a mí me cuadra que vaya directo a la playa O sea, literal que si esto sigue recto va directo a la playa No, no, 100%, 100% va a la playa Mirad, sí, sí, sí Hay otro camino, bro Que el camino seguirá por ahí Seguirá por ahí Y seguirá a la playa Sí, mira, lo estoy viendo desde aquí Literal, el camino tira recto hasta abajo del todo, bro Lleva otro túnel Sí, está conectado Me cago en Dios, tío Me cago en Dios Me cago en Dios Y me cago en Dios ¿Sois conscientes, no? Que tenemos que entrar Vale, vamos dentro Vamos dentro Vamos dentro Pero es que la cosa es que no tenemos luz Pero no, creo, creo que me he traído otra linterna en el coche Va, tira, tira por la linterna O sea, para que veáis que es totalmente real, chicos Es que no tenemos ni una raya de luz Me cago en la maldita leche ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Dale ¿Alumbras? Cuidado, bro Estáis yendo aquí tan tranquilos Sí, bro, sí, bro Estamos con cuidado No hay ruido No hay ruido No nos puede escuchar el cambio Ya no se habrá escuchado, tío Claro que sí Seguro que sea que estamos aquí He escuchado ruido por aquí ¿Qué dices, bro? ¿Qué dices, bro? ¿Qué llevé? Tío, déjanos de ruidos y de ruedas Tirar para allá Buah, tío, es que Nos está pasando todo, pero todo lo peor, macho Buah, tío, es que hay un... Buah, es que no se puede ni pasar ni siquiera, tío No me mola esto A mí tampoco me mola, Guillermo, pero tenemos que ir Si a mí me da igual, mejor que una lanza Pues pasa, pasa, pasa Quieres grabárselo La alarma del coche Nuestro coche, nuestro coche, bro Corre, corre, corre Corre, 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 guiñi Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, corre, joder, corre Que lo roban el coche Que no vamos a poder volver Corre, corre, bro Corre, corre Bro, ¿qué está pasando, bro? ¿Qué está pasando, bro? ¿Qué está pasando, Guille? Apaga eso, por favor Y ya las llaves Las llaves Las llaves, tío Las llaves, tío Las llaves Me cago en la leche, tío ¿Qué ha pasado, bro? ¿Qué ha pasado, bro? No, no, no Nos han intentado robar el coche Nos han intentado robar el coche, bro ¿Pero cómo nos vamos a ir, chicos? ¿Cómo nos vamos a ir? ¿Cómo nos vamos a ir? ¿Cómo nos vamos a ir? Por favor, no, 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 no ¿Cómo nos vamos a ir, por favor, tío? No, da igual, no, no Joder, 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 tú una buscada Bro, ¿cómo que una buscada? ¿Y ahora qué hacemos, tíos? No, pues ya, tío, vámonos de aquí, bro Es una tumba, bro, nos van a robar el coche No, vámonos de aquí, bro, vámonos de aquí, bro Escúchame, que estamos a punto de conseguirla Y salvar a todos No, bro, da igual, bro, no, es muy peligroso, bro Si nos llegan a robar el coche, imagínate que vienen todos a por nosotros, tíos No, 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 vamos de aquí Vámonos, por favor, no nos vamos a conducir así, ¿vale? Vámonos, y lleves, sal de aquí, bro Bro, que sacas de aquí, tío, te lo digo en serio, hostia No, no nos podemos ir Sí, hombre, ¿cómo nos podemos quedar? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, tío, no sé Está con leche, tío ¿Y a dónde vamos? A casa, bro A esa casa, a esa casa, ¿a dónde quieres que vayamos? En serio, vamos a dejar a todos tirados Bro, no somos superman, bro, no nos podemos rescatar ¿Qué quieres que nos peguen o algo, bro? Es que es lo que hay, bro ¿Ya intentaremos hacer otra cosa? ¿Pero cómo vamos a dejar a todos los niños si es a Natalia ahí? Ya lo sé, si es más pena que me da a mí no le da a nadie, bro Pero ya haremos otro plan, bro No podemos hacerlo ¿En serio que lleve? Pues sí, bro, en serio, tío No es el momento ahora, tío No es el momento, y punto Ya vendemos tú y yo si quieres y nos encargamos ¡Vamos!